Muy buenas, malineros. Ya estoy aquí de vuelta. He tenido unas semanitas muy complicadas de mucho trabajo, pero bueno, aquí estoy. Así que muchas gracias por estar aquí junto a nosotros un vídeo más y ser de nuevo bienvenido. Hoy os traigo un vídeo básico de obediencia para que sepas comunicarte con tu perro cuando quieras que salga afuera o que no entre en algún lugar. Además, lo vamos a hacer paso a paso y de un modo muy divertido y ameno. Así que quédate que comenzamos. Muchas veces es importante saber comunicarnos con nuestro perro para decirle que se quede fuera de casa, por ejemplo, por si viene una visita que no le gustan los perros o si estás limpiando el suelo y está mojado y no quieres que lo pise. Como estos, hay muchos otros ejemplos, por lo que es un ejercicio muy útil, por lo que te animo a practicar este ejercicio para que puedas comunicarte con tu perro de un modo positivo y fácil. En este ejercicio nuestro objetivo será enseñarle un comando para que tu perro aprenda a salir de donde esté, de una habitación, de tu casa, hacia el jardín, por ejemplo. Y también veremos cómo enseñarle a no entrar. Cada paso deberás enseñárselo poco a poco, al ritmo de tu perro, no quieras correr, que eso es muy malo. Así que paciencia y poco a poco que tu perro vaya adquiriendo correctamente los conocimientos. Cada perro es diferente y por tanto cada perro aprenderá a un ritmo de aprendizaje distinto. Habrá perros que lo hagan mucho más rápido y perros que sean más lentos, pero no te preocupes, que todos los perros consiguen aprender. Así que vamos a comenzar, prepárate. El primer paso será lanzar un premio sin decir ningún comando. En este paso vamos a explicar al perro que debe moverse y salir de donde esté. Para ello, coge un premio, un trozo de premio, recuerda, hay que trocear los premios para que el perro no se sature. Coge ese premio y lánzalo hacia afuera, para que tu perro lo siga y que se lo coma. Pero segundos antes de que se lo coma, no te olvides de decir muy bien, y ese premio que estará en el suelo es el premio que le recompensará la conducta. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Muy bien! Esto deberás repetirlo en múltiples ocasiones para que tu perro entienda lo que quieres que consiga. Verás incluso que tu perro tendrá que estar más tiempo fuera que dentro de la zona donde queramos que salga, porque los perros son muy listos y saben que si están fuera o tienen premium, por tanto lo van a hacer más veces, por lo que es posible que tengas que decirle que entre incluso para poder practicar la salida. Marina, ven. Y cuando así sea, pasaremos al siguiente paso. El paso número 2 será lanzar el premio con comando. En este paso vamos a lanzar el premio con el mismo objetivo que en el paso anterior, pero vamos a ir introduciendo el comando. Puedes usar el comando que quieras, la palabra con la que estés más cómodo. Podrías usar, por ejemplo, la palabra fuera, la palabra sal, la que quieras, pero recuerda siempre utilizar la misma palabra para facilitar el aprendizaje. Entonces, di la palabra, coge el premio y lánzalo, que tu perro siga ese premio y cuando se lo vaya a comer, dile muy bien. ¿Fuera? ¡Muy bien! Y ese sería el procedimiento a seguir en este paso. Esto lo tendrás que repetir en múltiples ocasiones para que tu perro asocie la palabra con la conducta que tú quieres que aprenda. Cuando tras repetirlo muchas veces ves que tu perro al decir la palabra se pone muy atento, es probable que ya esté entendiendo el significado de esa palabra. Entonces podrás pasar al siguiente paso. Y en el paso número 3 usaremos solo gesto con comando. En este paso ya no lanzaremos ningún premio, pero sí haremos el gesto de como que estamos lanzando el premio, por lo que tu perro se creerá que estás lanzándolo, pero no hay premio. El premio solo aparecerá cuando tu perro salga fuera en busca de ese premio imaginado y cuando esté fuera, nosotros le diremos muy bien y le daremos su premio. ¡Fuera! 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 ¡Muy bien campeona! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Muy bien! Marina, ven! ¿Fuera? ¡No! Marina, ven! ¿Fuera? ¡Muy bien! Aquí es importante que solo premies cuando tu perro se encuentre fuera, que nunca lo hagas si está a medio camino con algún tipo de intención de entrar. Además, esto tras repetirlo muchas veces, te darás cuenta que tu perro permanecerá más tiempo fuera, esperando para que tú vayas a premiarle. Y cuando esto pase, pasaremos al siguiente paso. Y el cuarto paso es solo con comando. Este paso podría ser opcional. Pero yo siempre te animo a practicarlo para que no tengas que depender siempre de un gesto y puedas comunicarte con tu perro solo con tu voz. La idea de este paso es que con solo la palabra, el comando, tu perro sepa lo que tiene que hacer, que no haga falta ningún tipo de gesto, y con decirle la palabra tu perro salga. Para ello, di el comando y espera. Si tu perro sale, pues genial, perfecto, premiale, pues tu perro habrá aprendido esa nueva conducta. Pero tienes que seguir practicando para mejorarla aún más. ¿Marina? ¿Fuera? Muy bien, muy bien, muy bien, campeona. Si ves que tu perro tras decirle el comando no sale, bueno, no te preocupes. Sigue practicando el paso anterior y seguro que lo consigues. ¿Fuera? ¿Fuera? Muy bien. ¿Marina? ¿Fuera? Muy bien, campeona. ¿Marina? Ven, 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 marina. ¿Fuera? 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 ¡Fuera! ¡Ahí, muy bien! Y el paso número 5 es que no te olvides del no. Este paso lo podemos tomar realmente de una forma aislada a los pasos anteriores, pero es muy aconsejable que lo practiques. Es tan fácil como premia siempre a tu perro cuando permanezca fuera y decirle que no cuando tenga intenciones de entrar o esté entrando o haya entrado. No. Muy bien. No. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Así conseguiremos aumentar la conducta de estar fuera y disminuir la conducta de entrar. Practicalo. Provoca la situación y seguro que te resultará mucho más fácil este ejercicio. Por tanto, si ves que tu perro está intentando entrar o ya ha entrado, dile no, para que tu perro sepa que lo que está haciendo no es lo correcto. Y luego, seguidamente, dile que se vaya fuera, dile el comando que hayas elegido y cuando se vaya fuera, premiale. Así conseguirás informarle lo que no tiene que hacer y lo que sí tiene que hacer. No. No. Fuera. No. Fuera. Y antes de despedirnos, hoy saludamos a nuestros seguidores, a Juan Antonio y Connor, a Estuardo y Malinas, y a César y Duque. Y nos vemos aquí, te espero en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!